Yo estoy bien enfermo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con que no te lastimes. ¿Qué les cantaré? No, 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 no. Mi canción me parece lo correcto. ¿Esa canción la es? Una canción, ¿no? Ah, ¿de la tuya? ¿De la tuya? Sí. Ya me están hablando de sueños. Ya me están hablando de sueños. Ya casi te olvido. Ya casi te olvido. Ah, ya casi te olvido. Y dice algo así como... Ya solo lloro por las noches Cuando te nombro, cuando no respondes Cuando descubro que ya no estás Ya solo te amo cuando caño Cuando recuerdo tus ojos y labios Sabes que necesito respirar